Señor, abre mis labios Entremos a la presencia del Señor Dándole gracias Entremos a la presencia del Señor Dándole gracias Aclama al Señor tierra entera Servida al Señor con alegría Entrada en su presencia con aclamaciones Entremos a la presencia del Señor Dándole gracias Sabed que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entremos a la presencia del Señor Dándole gracias Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre Entremos a la presencia del Señor Dándole gracias Dándole gracias El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Entremos a la presencia del Señor Dándole gracias Dándole gracias Dándole gracias Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Dándole gracias Gereles Cielos Abren, a las claridades Abren los altos cielos que sostienen Como un pilar a los brazos de tu Padre Rebatandocenrocos dieinos En alma para estrellas 북한ísimas La tierra se estremece de rocío Mientras la noche, cede y se disuelve La estrella matinal, signo de Cristo, levanta el nuevo día y lo establece. En esta luz total, un día del día, el uno en todos, el Cristo todo en uno, gloria a la miseriosa tealzaría. Amén. 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 y el Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos sabros. Y yo, nosotros que viven en tu casa, Señor, Señor, venid y subamos al monte del Señor. Al final de Dios está libre el monte de la casa del Señor. En la ciudad de los montes, encumbrados sobre las montañas, hacia el rumbo irán los gentiles, caminando en los numerosos. Y a venir subamos al monte del Señor, a la casa del Dios del Cajón. Él nos inspirará en sus caminos, y marcharemos por sus hembras. Porque en el Señor saldrá la ley, en Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, después de pueblos numerosos. de las espadas por caranados, de las plazas por maderas. No avanzará la espada al pueblo, donde al pueblo no se administrará para la guerra. No avanzará la espada al pueblo, donde al pueblo no se administrará para la guerra. No avanzará la espada al pueblo, donde al pueblo no se administrará para la guerra. No avanzará la espada al pueblo, donde al pueblo no se administrará para la guerra. No avanzará la espada al pueblo, donde al pueblo no se administrará para la guerra. No avanzará la espada al pueblo, donde al pueblo no se administrará para la guerra. No avanzará la espada al pueblo, donde al pueblo no se administrará para la guerra. Amén. 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 De la carta del apóstol Santiago. Hablad y actuad como quienes han de ser juzgados por una ley de libertad. Pues habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó misericordia. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Bendito es el Señor, ahora y por siempre Solo Él hizo maravillas Ahora y por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Bendito es el Señor, ahora y por siempre Tu corto hombre, venerable por su vida Bendito es tu hogar, su propio nombre hoy situa Vuelve el pensivo por Dios Por los dones de su gracia Bendito sea el Señor, Dios de Israel Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo A su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David y su siervo Amén. 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 Bendecimos, Señor, Creador del Universo, porque has conservado nuestra vida hasta el día de hoy. Haz que en toda nuestra jornada te alabemos y te bendigamos. Haz, Señor, que te glorifiquemos. Míranos benignos, Señor, ahora que vamos a comenzar nuestra labor cotidiana. Haz que, obrando conforme a tu voluntad, cooperemos en tu obra. Haz, Señor, que te glorifiquemos. Que nuestro trabajo de hoy sea provechoso para nuestros hermanos. Que así todos juntos edifiquemos un mundo grato a tus ojos. Haz, Señor, que te glorifiquemos. A nosotros y a todos los que hoy entrarán en contacto con nosotros, concédenos el gozo y la paz. Haz, Señor, que te glorifiquemos. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro que constituiste al Abad San Benito, como un insigne maestro para los que quieren entregarse a tu servicio, concédenos que anteponiendo tu amor a todas las cosas, corramos con un amor generoso por el camino de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios tu poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina. Y la bendición de Dios tu poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén. 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 No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre misericordia que has puesto estos pueblos tuyos, Bajo la especial protección de la Siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. La Valencia 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 Gracias por ver el video 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 Palabra de Dios Dios Gracias por ver el video Aleluya Gracias por ver el video Gracias por ver el video En aquel video Gracias por ver el video Gracias por ver el video En el video En el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y Y Y Gracias por ver el video No todos Algunos Si nuestro culto Si nuestro culto Y 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 llamada de Dios. O cuando alguien empieza a realizar un apostolado, encuentra una alegría muy grande en trabajar por el reino de Dios, puede también recibir rechazo, burlas de parte de algunos, incluso de sus mismos familiares, pero debe seguir adelante, eso no lo debe desanimar en ese camino de trabajo por el reino de Dios. Jesús dice claramente, el que salve su vida la perderá y el que la pierda por mí la salvará. O sea, el que se entregue completamente a él, el que gaste su vida en el servicio del Evangelio, de las obras de caridad, del trabajo por el reino de Dios, el servicio por la iglesia, etcétera. Todo aquel que verdaderamente entregue su vida a eso, dice Jesús, la salvará para la vida eterna. En cambio, aquel que no quiera trabajar, que quiera nada más buscar su propio yo, seguir su egoísmo, buscar su confort en todo momento, sin hacer nada por nadie. Entonces, ese estará rechazando esa vida eterna que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. Entonces, este Evangelio nos invita a reflexionar cómo estoy yo trabajando por el reino de Dios, cómo empleo mi tiempo al servicio de la evangelización. Y aquí hay que revisar si no estamos cayendo en la pereza. Cuando podemos hacer mucho bien por los demás, no lo hacemos porque nos gana la pereza, la comodidad, buscar el descanso en todo momento. Hoy celebramos a uno de los santos más importantes de la historia de la iglesia, es patrono de Europa, junto con los santos Cirilo y Metodio. San Benito, su biografía fue escrita por San Gregorio Magno en un libro que se llama Los Diálogos y que fue compuesto 45 años después de la muerte de San Benito. San Benito nació en torno al año 480 en Urcia, en el centro de Italia. Era de familia acomodada. Era adolescente cuando fue enviado a Roma para perfeccionarse en sus estudios, pero disgustado por los muchos vicios que veía, interrumpió sus estudios, se retiró a otro lugar donde hizo vida comunitaria con otros jóvenes animados del mismo propósito. Y descubierto su primer milagro, consideró oportuno retirarse a un lugar solitario en Subiaco, viviendo por tres años en una gruta. Le había dado el hábito monástico un monje de un monasterio vecino y le llevaba sustento los días establecidos. Durísima fue su vida en soledad completa. Otra prueba grande que tuvo que pasar fue una tentación de la carne que el santo superó, revolcándose entre las espinas. Y muchos atraídos por su fama, seguían su escuela. San Benito fue pedido como abad de una decaída comunidad monástica de San Cosimato, en un lugar junto al pueblo de Tívoli. Y aceptó el oficio, intentó inútilmente elevar la observancia disciplinar de estos monjes, hasta que aquellos monjes descontentos de su gobierno intentaron envenenarlo. Él huyó milagrosamente a ese tentativo, se retiró de nuevo con sus seguidores, fundó doce monasterios con doce monjes cada uno en el Valle de Aniano. Incluso ahí un sacerdote de una iglesia vecina también tuvo envidia y quiso deshacerse de él, pero no logró su objetivo. Entonces, San Benito había vivido ya el anacoretismo, o sea, la vida en soledad completa, había vivido ya la vida de experiencia comunitaria y él quiere empezar una nueva forma de vida monástica, inspirándose pues en la rica tradición oriental. Y entonces se retira a un lugar llamado Monte Casino, donde la población pues todavía era pagana, adoraba a Júpiter. Y entonces ahí funda su monasterio, se dedica a enseñar a la población pagana el Evangelio y también a redactar su regla, que es una de las obras maestras de la literatura espiritual cristiana. También estaba su hermana Santa Escolástica, consagrada desde sus primeros años al servicio de Dios y que una vez al año iba a ver a su hermano para platicar con él de cosas espirituales. La última vez que fue cuando ya Benito quería regresar al monasterio, Escolástica deseosa de continuar aquellos discursos, obtuvo de Dios con sus plegarias una abundante lluvia, lo que le permitió transcurrir el resto de la noche en coloquios espirituales, tres días después ella murió. Después de haber preanunciado la destrucción de su monasterio, San Benito entregó su alma a Dios el 21 de marzo del año 547. Y 30 años después, como San Benito, bajo los rípes de los barrios, muy apto para llegar a Dios. Y entonces en esa regla habla de toda la estructura y la organización del monasterio. Habla del papel del abad, que pues es fundamental, es como un padre para esa comunidad. Ese abad debe de ser elegido por la comunidad. Era, tenía que tener estabilidad, o sea, para toda la vida. Los monjes debían de vivir en su monasterio de una manera estable. Él habla del noviciado, un año de noviciado, después del cual los monjes hacen los votos religiosos. No viciado una estructura muy importante, fundamental en la vida religiosa de Occidente. San Benito también habla del valor del trabajo. El trabajo, trabajo como un medio de santificación a Dios. Y por eso, el trabajo, todas las reglas orientales que le daban mucho peso a las mortificaciones corporales. Él no habla tanto de esto, sino de santificar la adhesión a Cristo en la celebración de los grandes misterios del año litúrgico. La orientación de las facultades intelectuales hacia la profundización de la Palabra de Dios. Y en el trabajo cumplido con espíritu de comunidad. La espiritualidad del monacato antiguo, relaborada por un espíritu latino, ordenador, clarificador y puesta a disposición de aquellos que no estiman nada más querido que Cristo nuestro Señor. Hermanos, hagamos nuestras las necesidades de todos los hombres y presentémoslas ante Dios. Y después de cada petición, vamos a decir, escúchanos Padre. Para que Dios ayude a los que no tienen hogar y den pan a los hambrientos. Oremos, escúchanos Padre. Para que el Señor proteja a nuestras familias. Oremos, escúchanos Padre. Para que el Señor nos ayude durante este día a poner alegría donde hay tristeza y fe donde hay dudas. Oremos, escúchanos Padre. Para que todos los cristianos aprendamos a unir la oración al trabajo, haciendo vida el lema de San Benito de hora y trabaja, para así contribuir a la edificación de la ciudad terrena y la venida del reino eterno. Oremos, escúchanos Padre. Oremos, escúchanos Padre. Atiende Señor las súplicas que te hemos dirigido y dales pleno cumplimiento por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Dios te ha sido hoy. Por este pan de los despedes, fruto de gracia, no hay del trabajo de los hombres. Ven presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito, Dios te ha sido hoy. Ven presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, porque tu gloria resplandece en la Asamblea de los Santos, ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes. Para que alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con la multitud de los santos te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Padre y el Erecho, Que no cesare el cielo y la tierra de tu gloria, oh, salva en el cielo. Que no cesare el cielo y la tierra de tu gloria, oh, salva en el cielo, oh, salva en el cielo. Que no cesare el cielo y la tierra de tu gloria, oh, salva en el cielo, oh, salva en el cielo, oh, salva en el cielo. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Padre, acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los Apóstoles, San Benito, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honorito a gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, Sanificado sea tu nombre, venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz, les dejo mi paz, les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz de tu Iglesia. Sorredo de Dios que invitas, el pecado del mundo, en piedad de los solos. O Dios que invitas, por Dios que invitas, por Dios que invitas, vengan al pecado del mundo, en piedad de los solos. ¡Golero de Dios! ¡Golero de Dios! ¡Golero de Dios! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. ¡Vamos cerca de mí! ¡Los caros cuelos no van! ¡Jesús es capín! Oremos, al recibir la prenda de la vida eterna te suplicamos Señor que siguiendo las enseñanzas de San Benito nos dediquemos con fidelidad a tu servicio y llamemos con ferviente caridad a los hermanos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes hermanos queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana en frente de la Basílica del otro lado del atrio y conocer también el lugar donde podrán reposar sus seres queridos a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II gracias glorifiquen al Señor con su vida pueden ir en paz a los pies de Santa María de Guadalupe y a los pies de Santa María de Guadalupe y a los pies de Santa María de quiere ¡Gracias! ¡Gracias!